Bienvenidos al laboratorio de la Clínica Universidad de Navarra. La Clínica es un hospital privado, docente e investigador. Con sus más de 3.400 profesionales en dedicación exclusiva en sus sedes de Pamplona y de Madrid, es un hospital de referencia en medicina personalizada y en casos de alta complejidad. La Clínica Universidad de Navarra ofrece atención en 46 especialidades médicas y quirúrgicas y se considera un hospital de alta resolución por su rapidez diagnóstica, gracias al trabajo multidisciplinar ya que posee la última tecnología. Cada año, más de 50 residentes nos eligen como centro para realizar su formación sanitaria especializada, algo con lo que la institución está muy concienciada, la docencia de calidad. La Clínica Universidad de Navarra cuenta con el sello de excelencia de la Joint Commission International. Además, el laboratorio cuenta con la acreditación por parte de la ENAC según la norma ISO 15.189. La actividad del laboratorio empieza ya en la fase preanalítica, en la unidad de extracciones. Esta unidad cuenta con personal de enfermería y auxiliares de enfermería formados y entrenados que atienden a diario una media de 300 pacientes. El servicio de laboratorio cuenta con personal de enfermería entrenado y responsable de la extracción analítica de todos los pacientes hospitalizados en la clínica. De esta manera, minimizamos el número de errores que se pueden cometer en la fase preanalítica, como por ejemplo la extracción de muestras en tubos incorrectos o las muestras hemolizadas. Antes de que las muestras pasen a los autoanalizadores, es en la sección de preanalítica donde éstas se separan y distribuyen a las diferentes secciones del laboratorio. El laboratorio de nuestro hospital está compuesto por distintos servicios o departamentos. Tenemos bioquímica clínica, microbiología, anatomía patológica, hematología, inmunología o alergología. En el laboratorio de bioquímica contamos con personal de enfermería y técnicos especialistas de laboratorio que se encargan cada día del procesamiento de las muestras y del mantenimiento de los equipos. Gracias por ver el video. Para garantizar la calidad de los resultados, en el laboratorio se procesan a diario controles de calidad internos y además se participa en programas externos garantía de la calidad mensualmente. Los facultativos especialistas son los encargados de supervisar todo el proceso analítico y de resolver los contratiempos que puedan surgir en el día a día. Además, deben revisar los controles de calidad y cerciorarse de que éstos cumplen las definiciones de calidad que ha marcado el departamento. El servicio de bioquímica cuenta con docencia acreditada, por ello cada año un residente inicia su formación con nosotros y tras cuatro años de formación especializada adquiere el grado de facultativo especialista de área. En la fase posanalítica, el facultativo especialista se encarga de revisar cada resultado y de comprobar su compatibilidad con la clínica del paciente para finalmente entregar el resultado y emitir el informe de laboratorio. Cada muestra requiere un tratamiento personalizado, por ello los resultados se revisan en detalle. Además, existe una comunicación directa y continua con el resto de servicios médicos para el abordaje multidisciplinar de cada paciente. En nuestro centro compaginamos la labor asistencial con la investigación y la docencia. Esto permite que nuestros jóvenes científicos desarrollen un perfil investigador desde sus primeros años de carrera profesional mediante la realización de la tesis doctoral. Además, pueden participar como colaboradores docentes en diferentes grados universitarios de la Universidad de Navarra. ¡Gracias! ¡Gracias!